A ver, el de las luces... No, ya, abuelita, por favor, ya. No, no me quiere ver eso. O creo que no le vamos a parar el de las luces. Ya. ¡Sabi! ¡Oye! ¡Sabi! ¿Cómo, Ingrid? Bueno, no. Mira, mira, mira. ¡Sabi! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, mi hijita. Happy birthday to you. Queremos que para la torta de la noche. Cumpleaños feliz que estamos aquí. Cumpleaños feliz que estamos aquí. Cumpleaños feliz que estamos aquí. ¿Hasta tonta? ¿A tres veces? Que yo me quede la torta. ¡Bien! 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 ¡Puede la luz para que la muerda! ¡Que muerda Torta! ¡Que muerda! ¡Ya, que muerda la tarta! ¡No muerda! ¡Tienes que morder todos muertos! ¡Aquí la deduca! ¡Karlas morren para dejar su poco así! ¡Que no llores! ¡Que no llores! ¡Que no llores! ¡Que la muerda! ¡Que no muerda! ¡Que muere! ¡Que la muerda! ¡Que no llores! No, madre la boca. No, madre la boca. Con la boca, si no, nadie. Saca la boca. Ya, dice la madre. No, dice la madre.